Andrea Caicedo hace parte de los padres de familia que dicen oponerse a las clases presenciales. Le preocupa que sus hijos sean sometidos por los docentes para que asistan al colegio Antonio María Claret. No estamos de acuerdo que los niños que no asistan presencialmente a la institución, se les vulnere el derecho a la educación, porque no tienen derecho a las guías educativas, sino presencialmente. Entonces nosotros estamos aquí para que nos den una razón justa de por qué los niños de esta institución no tienen derecho a la educación virtual, sino presencial. No hay vacuna para los menores de 18 años todavía en nuestro departamento. Entonces, ¿cómo es posible que si una población tan vulnerable como son los niños no tienen vacuna, nosotros tengamos que traer a la fuerza sí o sí nuestros hijos a esta institución, donde todavía ni siquiera los lavamanos están instalados? No hay protocolos de bioseguridad ahí. Un pensamiento parecido al de Andrea tiene Giovanni. Teme que por falta de garantías en las medidas sanitarias, la vacunación de los docentes, su hijo se contagie de coronavirus. El beneficiario o el niño que está viniendo a las escuelas, si uno como padre de familia decide no traerlo, los profesores simplemente dicen no se les va a seguir dando las guías. O sea, nosotros tenemos la obligación de traer al niño. Entonces, no está bien que nos hagan eso a nosotros, aparte de que nadie nos garantiza que todos los docentes estén vacunados. Yo conozco casos de docentes que hace 20 días tenían COVID-19 y se supone que son 91 días después que se pueden vacunar. Hay docentes que no se han vacunado. Entonces, si no nos brindan las garantías, ¿qué hacemos nosotros? Cuando la puerta principal del colegio hay una aglomeración en ella, no hay un equipo de desinfección, no hay unos equipos de desinfección. La gente entra como Pedro por su casa, no les echan alcohol en las manos, no les echan gel antibacterial, no les echan nada. Entonces, yo hago el llamado a que de pronto se haga la revisión, se haga la revisión. Y si ya se llevó medio año del 2021, en virtualidad por lo menos continuemos hasta este año, porque los niños, todos sabemos que no están vacunados. Es la única población para la que no hubo vacunas. Realmente, si no hay un lavado de mano, no hay un distanciamiento social, no está lo que emana el Ministerio de Salud, no se debería iniciar con las clases. Todos queremos que sus niños estén en las aulas, sí, pero con las medidas pertinentes para el debido cuidado, tanto en el ingreso como en la salida. Hoy miramos que no contamos, por ejemplo, aquí en el establecimiento que está mi hija, tienen solamente un lavamano, y creo que un lavamano, solamente el ingreso para toda la cantidad de niños no alcanza, no es suficiente. Y apenas tengo entendido que se están haciendo algunas adecuaciones de las aulas, cosa que debió haberse hecho con antelación. Estos padres de familia le hacen un llamado a los directivos de la institución para que sus hijos continúen con la virtualidad y no se les niegue el derecho de tener los materiales de estudio para continuar con su formación. Para CNS Noticias, Paola Cantillo.